La autopsia realizada al cuerpo de Elizabeth Short la describe como una joven de edad mediana, cabello marrón y dientes con caries, que pesaba 52 kilogramos y ojos azules. Nada en esa descripción haría pensar que la prensa amarillista la llamaría la Dalia Negra, recordando el título de una película de la época y añadiendo el color del que acostumbraba vestir la víctima. Fue encontrada por una mujer en los alrededores del Parque Leimer de Los Ángeles. De una bolsa salía un cuerpo cortado por la cintura. Con los brazos arrancados y el corazón y los intestinos de fuera. La policía de Los Ángeles organizó un amplio grupo de detectives para resolver el caso. El asesino llamó al periódico Los Ángeles Examiner, poniendo en tela de juicio su método de captura, y envió un paquete con fotos de la difunta, en el que incluyó una libreta donde aparecía el nombre de Mark Henson, la última persona que la había visto viva, convirtiéndose en el principal sospechoso. Las investigaciones duraron varios meses. La prensa reportaba a diario sobre el caso, pero nunca se resolvió.